de la ciudad de San Pedro de Cajas, Tarma, Perú, con el Club Social Deportivo Esporte en Cristal, fundado el cuatro de diciembre de mil novecientos sesenta y seis, San Pedro de Cajas, invitan a la gran celebración, el presidente Ignacio Sirineo Figueroa, y esposa Maritza Llantas León, e hijos, la junta directiva, padrinos, socios, y jugadores, del Club Social Deportivo Esporte en Cristal, de San Pedro de Cajas, tienen el agrado de invitar a usted y familia a la gran fiesta carnavalesca Cristalina dos mil veinte, que se llevará a cabo los días veinte, veintiuno, veintidós, y veintitrés de marzo, con el gran cortamonte, torneo de cintas, rompe olla, y mucho más, ameniza a la gran orquesta internacional RH Corazón, Revelación Buencaína, junto a grandes artistas, en el estelar, sábado veintiuno de marzo, en el local comunal de San Pedro de Cajas, la presentación, del Cachetón Alí, y la triple A, en grisos, libre, libre, invita a la familia popular destinosa, los esperamos, del veinte al veintitrés de marzo, en San Pedro de Cajas, todos con el Club Social Deportivo, Esporte en Cristal, a sus carnavales, los esperamos.